Los mendocinos hemos dado muestras de tenacia para defender lo nuestro. Este año unimos fuerzas nuevamente para proteger nuestra agua, nuestra energía y nuestra tierra. Hola, soy Raleigh Barneuevo. Quiero invitarlos a participar de la marcha del carrusel. Se va a hacer este sábado 8 en defensa del agua. Acercate a la marcha del carrusel. Plaza Italia, 8 de marzo, 8 de la mañana.